Buenos días, estamos aquí en la Escuela Secundaria Técnica Nº 2, Corregidora de Querétaro, presentando el tema de El Día Internacional de la Mujer. Nos acompañan mis compañeras... Pia, Aileen, Alison, Dana, Elena, Itan, y yo soy el moderador de esta mesa redonda. Mi nombre es Joshua. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Se dice que su origen es inexacto. Tomemos de referente el movimiento de cientos de mujeres trabajadoras solicitando mejores condiciones laborales y sueldos dignos un 8 de marzo de 1857. Sin embargo, el 8 de marzo de 1875, cientos de mujeres trabajadoras participaron en una manifestación solicitando una vez más mejores salarios y trato digno laboral. El evento se cerró con la muerte de 120 mujeres por la brutalidad policial, provocando así la fundación del primer sindicato femenino. En 1909, se celebró en Chicago, una Jornada de las Mujeres, con una línea parecida a las otras peticiones. Ese mismo año el 8 de marzo tuvo lugar una marcha bajo el nombre, Pan y Rosas, solicitando reivindicar sus condiciones laborales y el derecho al voto. Pero justo en el año 1911 en Nueva York se produjo un gran incendio en la fábrica textil Tiangle Shortweist. La mayoría de las mujeres se quedaron atrapadas dentro de la fábrica, porque los dueños habían sellado las salidas. Esa madrugada murieron más de 100 mujeres quemadas. Sin embargo, la tragedia provocó el nacimiento del Sindicato Internacional de Mujeres Trabajadoras Textiles. En 1910, en la Segunda Conferencia de Mujeres Socialistas realizada en Copenhague, Clara Sectin solicita y se aprueba la celebración de las mujeres trabajadoras. En 1972, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su Resolución 3010, declaró a 1975 Año Internacional de la Mujer. El camino ha sido constante de las mujeres de fines del siglo XIX y XX. Actualmente en el siglo XXI siguen trabajando, posicionándose en todos los ámbitos laborales y desarrollo académico, entre los que caben destacar la crianza de los hijos y el soporte sustantivo de la familia. La igualdad de género y los derechos de las mujeres son fundamentales para el progreso en las esferas de la seguridad y de la paz. Mi opinión sobre lo que para mí es ser mujer, es una mujer fuerte, valiente, que tiene sueños y tiene metas. Una mujer que cuida lo que quiere y lo que ama. Una mujer que se propone cosas que le va a lograr. Una guerrera que lucha contra todo y hace lo que sea por pertenecer en el lugar en el que es como una mujer. Lo que es para una mujer, para mí, es todo, porque es la vida. Es el sentir, el fluir de la vida, sentir cómo pasan las cosas en la vida, el conocimiento que tengo como mujer y como muchas mujeres más tienen. A pesar de la travesía que ha pasado entre muchas mujeres, de que como mamá de casa, recolectora, muchas cosas así, es que a pesar de todo eso, siguen adelante. Como mujeres somos muy valientes y muy fuertes. Y vamos a seguir adelante, vamos a seguir caminando hacia el frente y nunca miraremos hacia atrás, porque somos muy fuertes. Justamente, como lo acaba de comentar mi compañera Marisol, las mujeres han librado una lucha durante todo este tiempo para poder hacerse valer a sí mismas. Son mujeres fuertes, todas y cada una tienen un valor en esta sociedad. Y es por eso que las mujeres han librado una batalla muy grande a través de todos estos años. No son simplemente unos cuantos años, son demasiados. Son incluso siglos por los cuales se han estado luchando. Y bueno, a continuación mi compañera Pia les expresará que es para ella una mujer. Para mí, ser una mujer es ser una guerrera que lucha cada día a día por sus sueños. Tener que enfrentarse a todo lo que los hombres les pueden decir, a las críticas, a los insultos. Entonces, cada mujer tiene su forma de ser y eso es lo importante. También los hombres tienen que reconocer que es una mujer. Para mí, una mujer es una mujer que siempre lucha por sus sueños. Que día a día yo me veo y digo, gracias, gracias porque soy mujer y porque yo puedo seguir a la lucha de mis sueños. Y tanto hombres como mujeres tienen el mismo valor ante la sociedad. Por eso es que este día 8 de marzo es un día conmemorativo para ellas. Porque se recuerda todo lo que han tenido que luchar para hacerse valer hoy en día en esta sociedad. Y bueno, mi compañera Dana va a expresar lo que es la mujer en la literatura. ¿Cuál ha sido su papel a través de las letras? Primero que nada, la literatura es una expresión y es parte de las bellas artes. A la mujer siempre se la ha catalogado como una persona frágil o se históricamente se ha marcado en segundo plano. La mujer se ha mantenido en anonimato en tanto en sus obras como sus escrituras y acerca de sus expresiones. Tenemos mujeres muy ejemplares como Sor Juana Inés de la Cruz, Gabriela Mistral, ganadora del premio Nobel y entre otras. En la literatura se conocen distintos perfiles y tendencias, desde las mujeres profesionistas, las LGBT, las luchadoras, aquellas mujeres las cuales luchan para que se haga la importancia para la no discriminación, la no violencia, el decir no al feminicidio y sobre todo tener la integridad social. Bien, como lo hemos visto, las mujeres han conseguido grandes logros a través de la historia, como lo mencionó Dana. Hay mujeres como Sor Juana Inés de la Cruz que tuvieron que realizar cosas que realmente son inadmisibles. Tener que vestirse de hombre para poder seguir estudiando, de verdad, es algo que no debería ser. Y es por lo que se está luchando para que las mujeres puedan estudiar sin tener ninguna limitación, sin importar que hayan tenido tantas limitantes como lo han sido las ideas de machismo. Ya que la mayoría de mujeres han sufrido. Han sido un gran sacrificio lo que han hecho todo este tiempo sobre la literatura. Han hecho un gran trabajo al tratar de esconder su gran fuerza como mujeres. Han tenido que esconderse a través de una ropa de según ser un hombre. Todo porque la sociedad las ha criticado por ser una mujer. Y aún así, en varios países aún todavía se sigue creyendo en eso. Hay muchas mujeres que todavía siguen en lo de maltrato en su casa, o que la gente las critica, incluso si se divorcian. Entonces, como dice mi compañero Joshua, es sumamente triste porque hay muchas personas que están allí afuera sufriendo porque no han logrado superar eso. Pero también hay derechos que tienen las mujeres. Estamos conociendo lo que es la mujer a través de la historia. Pero lo que queremos es ver que realmente, a pesar de todo lo que ha podido pasar, todas las limitantes que han tenido, han logrado que se creen leyes, que las protegen y que hacen valer sus derechos. Y bueno, mi compañero Itán les hablará un poco sobre la ley general de las mujeres. Como lo dijo Joshua, el 20 de diciembre de 1993 se aprobó la ley general para la eliminación de la violencia contra la mujer y se publicó el 23 de febrero de 1994. Con estas leyes se busca erradicar o sancionar este tipo de violencia hacia la mujer. Cualquier tipo, podría ser verbal, sexual, psicológica o cualquier tipo de violencia. Esto lo que busca es que la sociedad sea más justa, igualitaria y equitativa, evitando ese tipo de prejuicios o actos violentos hacia ellas que han ocurrido desde hace muchos años y que en la sociedad no se ha cambiado. Actualmente, estas leyes permiten que la sociedad vaya cambiando poco a poco. Tal vez tarde un tiempo en evitar que la sociedad siga así con este tipo de machismo, pero con esta lucha vamos a evitar más violencia contra las mujeres y hacerlas valer más hacia la sociedad. Gracias. Hoy en día nos hemos dado cuenta que a través de estas leyes las mujeres han dejado de cumplir como siempre con los roles de amas de casa, esposas golpeadas o dependientes económicas. Ellas ya no tienen que depender de alguien más para poder hacerse valer a sí mismas. Hoy en día pueden ocupar otros cargos y hay mujeres que han luchado incluso por ocupar cargos políticos, que es algo sumamente difícil, ya que la mayor parte de la historia los cargos políticos y grandes puestos en la sociedad los han tenido los hombres. Es por eso que el Día Internacional de las Mujeres es muy importante. Y bueno, como lo sabemos hay mujeres luchadoras, hay mujeres emprendedoras, pero también hay princesas y en el siglo XXI las princesas no son como todos lo pensamos. Y bueno, mi compañera Elena les hablará un poco sobre qué son las princesas del siglo XXI. Las princesas del siglo XXI son más allá que princesas. Son mujeres fuertes que luchan, luchan cada día por superarse, luchan cada día por salir adelante. Antes se creía que las mujeres eran lo mejor, que en las historias que podemos ver, las mujeres estaban bien según a los ojos de la sociedad. Lo que no se conoce es que a las mujeres antes se les decía que tenían que ser delicadas ante los ojos de la sociedad. Antes las mujeres no podían votar, ni siquiera divorciarse. Ahora tenemos muchos más derechos. Bien, en mi opinión, lo que son las princesas de hoy en día han logrado persuadir en la mente de los hombres para poder cambiar lo que son, para poder demostrar que valen más de lo que pensamos. Son mujeres grandes y seguirán creciendo más y más cada día. Hoy no hemos logrado completamente que se hagan valer sus derechos, pero lo lograremos. Y seguiremos luchando, tanto hombres como mujeres, para que se hagan valer sus derechos. Pueden observar claros ejemplos de cómo se minimizan a las mujeres, incluso los comentarios que llegan a hacer los hombres cuando ellas intentan acceder a ciertas actividades o ciertos lugares. Les tienen limitado hacer muchas cosas y es por eso que se busca hacer valer sus derechos. Y bueno, a continuación mi compañera Alison les va a hablar un poco sobre qué es la mujer en el siglo XXI y por qué es tan importante valorarla. La labor y presencia de la mujer va mucho más allá que el florecimiento de las acarandas, la que se ha tomado como símbolo de referencia para las marchas cercanas al Día Internacional de la Mujer. Con esto me refiero a que el Día Internacional de la Mujer no debe ser tomado como un festejo, sino como un recordatorio de cómo las luchas y las profundas huellas que han dejado las mujeres del pasado nos recuerda que tenemos que seguir con esta lucha, que no tenemos que ceder, tenemos que seguir alzando la voz. Si tenemos que gritar, gritaremos para hacer conocer nuestros derechos y exigir ciertas cosas o lo que queremos para nosotros que realmente deberían de ser marcadas desde que existimos y no deberíamos estar luchando por ellas porque todos los humanos somos seres iguales y no tendríamos, no, un género no tendría que estar peleando con otro o estar exigiendo algo porque realmente tendríamos que ser todos iguales y desafortunadamente así como lo comentó mi compañero Joshua, aún estando en el siglo XXI después de tantos siglos de haber luchado seguimos y la lucha cada que avanza parece ser más fuerte y por más cosas que deberíamos ya de tener y sigue habiendo injusticias en nuestro país, por ejemplo como de que de repente te atraviesas tú conduciendo como mujer y un hombre te ve y te dice, ay tenía que ser mujer todos nos culpan solo por nuestro género, por ser mujeres y eso no debería existir, no debería de ser así o ay no, no puede jugar fútbol porque es mujer, o sea todo va en contra de la mujer y es como un sentimiento de, es como egocentrismo sentirse con mayor valor que nosotros y no debería de ser así porque todos tendríamos que tener el mismo valor queremos lograr que se le reconozca como parte de la sociedad, no como un objeto sino como una persona, como un ser humano Bueno, para mí ser mujer significa es que existen muchos matices y tonalidades en la vida de una mujer todos podrán decir o casi todos opinarán que ay pues es más fácil o su vida es igual y pues no, realmente no o sea cuando salimos a la calle, vamos a una fiesta o así nos tenemos que cuidar más que un hombre porque corremos siempre más riesgo por ejemplo hasta tus propios papás te inculcan esa idea de es que tú por ser mujer no puedes salir de esta hora a esta hora, no puedes ir a tales lugares, no puedes hacer esto y eso es lo que está mal que nos inculquen que ser mujer lleva más cargos que un hombre por ejemplo los hombres pues pueden salir a la hora que sean o te dicen no, pues no puedes ir a tal lugar si no vas acompañada de un hombre porque pues corres peligro, o sea todo es peligroso para nosotras y no debería de ser así porque así es este mundo y las personas han sido tan tan no sé cómo decirlo, cómo explicarlo pero nos han rebajado tanto al nivel de que nos tienen prohibido salir o tienen distintas ideas que ya se generaron antes como de ay tienes que servirle a tu hermano porque tú eres la mujer y tú o sea nos inculcan así obligaciones que no deberían de ser nuestras obligaciones sino de todos como un individuo autónomo y no tendríamos por qué estar dependiendo tampoco de alguien por ejemplo también en las escuelas se ve cuando es muy común y sigue siendo muy común que un niño al que le gustas tú como mujer o como niña te deja el cabello, te diga tonta se exprese de una manera fea y grosera hacia ti y con eso piense que va a llamar tu atención y pues realmente no es así eso es lo que queremos transmitir que con esas conductas hacia nosotras no van a lograr absolutamente nada más que nuestro desprecio porque aunque a nosotros nos hayan inculcado con que ay es que tienes que soportarlo porque es hombre o porque le gustas yo quiero que este mensaje llegue a las niñas que posiblemente a lo mejor me estén viendo un niño que te quiera nunca te va a dañar y tú como mujer tienes que tener tu autoestima tan fuerte para que no permitas que nadie te quiera venir a impresionar o te quiera venir a mover tu plan de vida o sea tú eres tú, tú eres autónoma y si alguien más se quiere unir a tu plan de vida se acoplan, se quieren, quieren estar junto a ti pues qué cool, qué padre que alguien respete tus decisiones pero si no es así, si quiere mover tu plan o te quiere mover a ti quiere alejarte de tu familia quiere cambiar hasta tu propia personalidad no te ama, ámate más a ti porque alguien que no se ama a sí mismo no va a poder amar a alguien más y siempre recuerden que son que atraen lo que son así que si no quieren atraer personas malas a sus vidas a sus vidas, mejoren y traten de sanar con ustedes sus traumas para que no atraigan a personas malas y con malas intenciones bien, como lo ha dicho mi compañera las mujeres han tenido grandes restricciones a lo largo de la historia queremos saber de dónde se aprende el machismo quiénes nos lo enseñan pues en mi opinión el machismo se aprende desde casa hay padres que están muy arraigados a la idea de que las mujeres deben ser inferiores siempre en cualquier ámbito mi opinión acerca de esta idea es que los que tienen esto del machismo es porque lo aprenden desde casa ¿por qué? porque antes los hombres eran más comunes que hubiera más machismo aunque aún lo siga habiendo pero ahora que estos hombres son padres se los enseñan a sus hijos cosa que no está bien se supone que queremos una sociedad donde los hombres sean mejores donde todos sean mejores y con esto estamos haciendo que sea como antes la verdad considero que esto se debe dejar atrás para mí para mí igual que mis compañeros Joshua y mi compañera Elena el machismo yo también siento que se aprende desde casa ya que o los niños pequeños bueno desde pequeños desde que se aprende ven a sus papás insultando o agrediendo a una chica y pues ellos niños también piensan que es bueno o piensan que es lo normal entonces de ahí lo aprenden y también en ciertas ocasiones el machismo también se aprende desde la calle y la escuela ya que es como lo mismo ellos lo pueden ver y lo pueden hacer y así sucesivamente gracias bueno mi opinión acerca del machismo al igual que que mis compañeras es que se forja desde casa pero hay personas que sus valores y sus actitudes y su forma de pensar no la aprenden con sus padres sino se acercan a otro tipo de personas que pues tal vez puedan tener conductas violentas o valores que no respetan a la misma mujer bueno en mi opinión como las de mis demás compañeros el machismo si viene desde casa pero también viene desde la historia desde el pasado desde los valores que se tenía en la antigüedad pero lo que queremos que caigan en cuenta es que en este pleno siglo XXI ya es una nueva época ya estamos cansados de que se trata a la mujer como la muñeca en una vitrina que se maquille o que se romantice el hecho de que ah es que ella si la trató así ella es feliz ella no tiene el derecho a opinar esto ya terminó es momento de empezar se quiere cambiar y por eso estamos hablando de esto porque tanto en la literatura como en la historia y demás materias nos van enseñando el cambio el cambio que tanto desde casa se está empezando a imponer ya que en muchas situaciones se ha aprendido el machismo desde casa como lo han comentado mis compañeros desde la sociedad desde los medios publicitarios e incluso desde nosotros mismos porque por un coraje o por acontecimientos que han pasado decimos ah es culpa de una mujer cuando perfectamente puedes tener tú la culpa que ya dejemos el romanticismo que ya dejemos todas las épocas en las cuales esto será denominado normal porque ahora se ha identificado que es algo malo a pesar de que hace mucho tiempo existía el machismo todavía sigue existiendo mis compañeros quieren decir que todos hay que dejar de fingir que es normal el machismo no eso no es normal tenemos que respetarnos unos a los otros tenemos que tener igualdad igualdad en respetarnos y como mujer y como hombre que somos lo mismo somos uno somos un complemento de vida somos el complemento de todo no podemos estar en guerra las mujeres no podemos estar siguiendo peleando por algo que tenemos que tener desde el principio desde que nacemos nosotras queremos vivir bien queremos vivir la vida queremos dejar de luchar y ser un ave que es libre y no estar encerradas por el miedo que nos puedan hacer a pesar de que la vida no es perfecta podemos hacer un cambio y todos contribuyendo pueden hacer ese cambio entonces yo creo que si tu persona que nos estás mirando si tu te das cuenta que desde tu ayuda o desde más personas entre uno y dos y más podemos hacer un cambio ese cambio va a ser muy grande y todo es por una buena causa el machismo se aprende desde casa pero también en la sociedad como por ejemplo los anuncios en un anuncio de digamos una muñeca porque siempre es una niña la que está jugando y no puede ser un hombre o puede ser cualquier otro tipo de persona en los anuncios se muestra ese tipo de machismo y estereotipos de que la mujer debe estar haciendo el aseo de la casa y el hombre a trabajar porque no puede hacer al revés el hombre también se puede dedicar al aseo de la casa y la mujer también puede trabajar o ambos se ayuden mutuamente en los dos ámbitos trabajar el laboral y mantener la casa y el machismo es algo que se debería evitar en la sociedad porque prohíbe la participación de mujeres en la sociedad cuando no es así la sociedad está conformada para mí por dos pilares el hombre y la mujer sin uno no hay el otro o sea los dos ayudan a que la sociedad siga de pie y siga evolucionando como es bueno por nuestra parte eso sería todo queremos agradecer a las instalaciones de la escuela secundaria técnica número dos por haber planteado esta mesa redonda para la discusión de este tema bueno y con esto la escuela secundaria técnica número dos y todos nosotros queremos desearles un feliz día internacional de la mujer 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 1 2 2